yo estoy aplicando mi primer hoy voy a usar la foundation este y otro mas y este de while este es este numero de aqui y este close the door voy a utilizar esta brocha porque mi tengo todo todo lo tengo sucio que ayer trabaje ay voy a comprar mas brochas yo no lo necesito no puedo estar semillas voy a poner mas y bueno voy a usar esta y voy a usar esta para difuminar y 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 voy a utilizar un azúcar clarito voy a utilizar este a ver a ver como me sale porque no tengo no tengo las brochas que deben de utilizarse para esto como no uso mucho maquillaje no es eso es para darle un poco de color es todo lo puedo utilizar ahora voy a delinear mi ojo y 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 ya que te las aplicaste vas a volver a pasar como por encima de la pestaña más como se le andó se le andó lo y como se le andó Tengo mucha fristazo, no sé, voy a compartir con ustedes un nuevo peinado, voy a agarrarme una trenza de aquí. ¿Se está mirando? Le voy a seguir así, amigas, así, y lo voy a seguir. Estoy juntando orilla por orilla el pelo. ¡Gracias! 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 Voy a aplicar mi eliminador. Voy a aplicar este, nunca lo he puesto. Es de Way and Wild Es gel Voy a picarles así Me gustó, no sé Voy a ver qué tal Ya ves que a mí me gusta andar bien así Bien curiosita, bien hermosa Es que no Puedes poner una rocha que me guste Ahí van one Ahí van one, la last one que tengo limpia Vamos a ir espuminando No me gustó Me voy a aplicar el otro Encima este y este es de la marca Milani De Milani Ya les había dicho de este Lo estoy empezando a usar Tengo varios iluminadores Y pues ya es que yo soy fan de eso Y me gusta Muncho, muncho El look nos hace así como bonito Pues ahí está Mil look de hoy Muncho, muncho Muncho, muncho Muncho, muncho Muncho, muncho Muncho, muncho